¡Suscríbete al canal! 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 2-12 segundos, Capicú al marcador con el tiempo. Bueno, qué mejor momento para contar el corrido. Un fake, como se lo trae, desmonta la defensa. Claro, al final es eso y estos jugadores son capaces de hacer fake, de hacer cualquier tipo de mecánica de alto nivel. De nuevo va a llegar otro disparo de Samue, que mete el cuarto. El sevillano se está gustando, Giants. Cuatro golitos en el primer partido a Galaxy Razer. Yo creo que los hubiese firmado hasta Rosny, ¿no? Porque es lo que decía, hay que empezar fuertes en esta serie. De hecho, va a fallar la predicción por siempre. Lo va a tratar de centrar. El marroquio disparó. Mitain, que contería a salvarla. La banda es lateral, pero ahí estamos otra vez. Presionando el campo contrario. Fallo defensivo. La prueba está Samue, que pone 0-1. Y lo hizo el pase, era muy bueno, pero lo podían haber salvado. Sí, lo podían haber salvado. Se toque de Mitain, que tampoco es bueno. Bluey, que hacía el prejump. No sé muy bien por qué va a hacer la rotación. Lo intentaba Galaxy Razer, que ahora están enchupados. Tenemos que frenar un poco el ataque del equipo europeo. Itachi, que la va a intentar. No la consigue controlar. Samue, que intenta hacer el uno contra uno. Vamos a ver, se le intenta hacer a Bluey. Y no va a conseguir. Que viene Itachi ahí rápido. Que bola por parte del marroquí. Que atento ha estado. Vemos la lluvia de Vizilis. Vamos a ver rápidamente la jugada. Samue, que le hacía muy bien el fichaje a Bluey. Que no le sale perfecto. Pero fíjate, Itachi está al bote pronto de esa jugada. ¿Cómo lo ha leído? Y no va a hacer nada. Tratando de encerrar a Giants. A Dignitas en estos primeros compases de partido. Y de evitar que lleguen hasta nuestro campo. De momento lo consigue. Vamos a ver. Que va a poner el centro. A ver el remate. Vamos. Y para adentro. Itachi que adelanta a los gigantes. Que empiezan con muy buenas sensaciones este primer partido. Muy bien, Samue ahí anticipándose. Creo que era, no sé quién era ahora mismo. El espalda lo tenía esa información. Pero también era muy complicado el espalda. Sí, yo creo que también pensó en que a lo mejor podía llegar un compañero por la banda. Y se macharla. Vamos a ver Stey. Con ese doble tap. Por fin llega el gol de Giants. Por fin llega el gol de Stey. Tiene que ser. Como lo hizo ayer en varias ocasiones. Con ese doble toque perfecto. Stey que bien se aguanta en el cielo de este campo. Y nada. Estoy viendo su clima en defensa. Está siempre atento uno de los jugadores. para resolver la situación. Y eso es lo que más me preocupa. Intentar. Vamos. ¡Uuuh! Una obra maestra como esta que acaba la del Samue para romper ese muro. Y poner el 1-0. Es una de las cosas que hay que intentar decir. Casi la saca yo. Yo creo que todos los goles que han llegado por parte de Giants están llegando ahora. Y también le puede suponer un golpe de moral a Dignitas. Porque no es lo mismo perder 1-0 reñido tal que ahora encajando el quinto gol. Con la manita que llega para el Giants. También te digo que no lleguen todos ahora. Que repartan un poquito con los siguientes. Lo que necesitamos estos goles. Pero es un muy buen indicio. Porque al final estás viendo que le puedes abrir la defensa a Dignitas. Que tampoco son dioses en defensa. La portería de Dignitas. La repelen ahí. Buen bloqueo ahora. De esta Mue. Cuidado con ese bompeo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo conseguimos sacarla? Porque estábamos en cuadro en esta defensa. Cuidado con Stey que va a buscar la individual. Y para adentro Stey que pone dos a dos a falta de 30 segundos. Y señor, esto es cuando tiene que salir el capitán. Cuando tiene que salir Stey. Va a generar una ocasión de combinaciones. Porque de momento esos ataques están frontales. No están sirviendo de mucho. Llevamos 6 minutos 20 de overtime. Y cuidado, cuidado el remate. ¡Vamos! Y para adentro Stey que pone tres a dos en el marcador. ¡Liver! ¡Tenemos quinto partido! Tenemos quinto partido. ¿Qué no se solucionaría? Yo creo que nos vamos a llevar este partido por lo que hemos visto en ese overtime. De momento, cuidado con Itachi que busca el pase. Stey para adentro que pone el primero. Empieza golpeando Giants. Es muy importante que no nos lo devuelvan rápido y desestabilizarles. ¡Vaya joven! ¡Es que esta vez es a ellos, a los que no les está saliendo nada de cara al ataque! Y decías tú, ¿no? Que no habían tirado a puerta en esas primeras ocasiones. Pero cuidado porque ahora sí que están llegando. ¡Pero Itachi! ¡Pero Itachi! ¡Pero Itachi! ¡Pero Itachi! ¿Qué has hecho? ¡Pero ese está feo! ¡Pero qué jodazo! ¡Dios mío! ¡Vaya control! ¿Qué ha hecho? Que se ha sacado el pase de la nava para terminar con Doverdín. ¡Pero Itachi! ¡Pero Itachi! ¡Pero itachi! ¡Pero Itachi! ¡Pero Itachi! Gracias.